La agencia Prensa Rural como medio alternativo junto con el Movimiento Social y Popular Bogotano participa hoy del cuarto plantón en solidaridad con el campesinado del Catatumbo para visibilizar lo que ocurre en el Catatumbo, para exigir que se garantice un escenario de negociación con el campesinado y se detenga esa horda de sangre que se ha venido desatando contra los campesinos del Catatumbo como única respuesta del gobierno a sus exigencias y solicitudes. Estamos en la campaña Catatumbo Resiste, hoy va a partir para la ciudad de Tibú y para Ocaña una delegación de jóvenes, de mujeres, de trabajadores de Bogotá para apoyar solidariamente al campesinado del Catatumbo para garantizar que las denuncias sobre el tema de derechos humanos se expresen, se visibilicen y se viabilicen en los escenarios de control donde garanticemos que no haya impunidad sobre lo que ha venido ocurriendo en el Catatumbo. Este es un espacio que vamos a mantener, insistimos, en la idea de lograr que la comunidad, que la ciudadanía rompa el cerco mediático que hayas informado sobre lo que ocurre en el Catatumbo y garantizar así que el pueblo colombiano se comprometa con la defensa de la paz, de la salida política entendiendo que lo importante es abrir escenarios de diálogo, de reconocimiento al movimiento social y popular y de dignificación de la vida del campesinado colombiano. ¡Gracias! 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 El día de hoy va a salir hacia el Catatumbo la caravana de solidaridad y verificación para acompañar al campesinado del Catatumbo, visibilizar su situación, expresar el apoyo solidario, fraterno y político al planteamiento del campesinado del Catatumbo! Tenemos que romper el cerco mediático, mentiroso, desinformador, cuando los muertos han sido campesinos colombianos, hombres laboriosos, hombres trabajadores que salieron con sus familias a los centros urbanos del Catatumbo a defender el derecho a la vida. Denunciamos que hay absoluta impunidad, que los campesinos fueron asesinados con disparos de fusil y que el campesinado solo se ha defendido con piedras y con sus herramientas de trabajo y con su dignidad. Queremos invitar a toda la ciudadanía a seguir aportando con alimentos, con medicamentos para garantizar que la población que se ha movilizado en el Catatumbo tenga las garantías para mantenerse en pie de lucha, en defensa, insistimos, de la vida y del territorio. El Catatumbo resiste y persiste. Exigimos la zona de reserva campesina. ¡Todo hay plan consolidación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!